Hola como están todos, espero que estén super regamre contra mega super bien En este video como ya viste el video por allá abajo se trata de tipos de youtubers Ya que hay miles de tipos Y pues antes que empecemos quiero como que motivarme para esto y darles gracias por estar viendo este video Y empecemos Todo quiero como que explicarles que son youtubers Uno de los primeros youtubers que hay son los primerizos Ya que todos los youtubers empiezan con su primer video Y ese primer video es un video que me gusta Más de uno de los youtubers que he distinguido tiene un video como un tipo o un tipo relacionado a este Estoy bien, a ver Hola como están todos, mi nombre es Jason Tengo que moverme, cierto? En este video espero estén super bien Como están todos, siempre están los que hacen todos los youtubers Tipo youtuber que puede haber son los de, que son hiper mega recontra, se me olvidó Que son imperativos que están todos y ahí, ahí, ahí Y se me olvidó el nombre De todos modos vamos con el video Vamos a todo, mi nombre es Jason Arau y bienvenidos a un nuevo video En este video tan, 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 tan especial espero estén super mega recontra, mega bien Eh, no olviden que pueden darle me gusta por allá abajo y seguir comentando las partes nuevas En el video de hoy vamos a enseñar como hacer un gondón El puto youtuber que puede haber son los de, que se humillan por like No los que humillan sino que hacen cualquier cosa por llegar a un like super alto Uff, que calor Eh, como seguía Las personas que están super recontra, mega Ay, se me olvidó lo que estaba haciendo Ah, los que se humillan por, 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 por No, los que no me humillan, no, por los que son aditos Al, a los me gustos Así como hay en Facebook, hay unas personas que Hacen cualquier cosa por un me gusto hasta que Wow, se propasa Entonces, hay mismo, así como en Facebook Hay también a youtuber Ay, no sé cómo explicar esto Entonces, simplemente Miren el video Como ya saben llegamos a 200 suscriptores Entonces en especial 100 suscriptores Voy a comer semen Voy a comer semen Mmm, aquí está el semen Que Aquí está el semen, se me acabó Me acabó de venir Entonces aquí está el semen Gracias a los 100 suscriptores Yo creo que la primera vez que hago Interpretando a un youtuber Haciendo esto Vamos con el próximo Lo otro youtuber que hay es el tipo de Un youtuber que se cree recontra, mega famoso O guapo como dicen Y pues comienzan a grabar Y siempre tienen una cara como que Mejor vamos con el video, ¿vale? Como ya ven, soy muy guapo Y pues luego apostemos de no ser las cejas alzadas Como decimos Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Y yo hice mal a la ojo Como siempre El que reina youtube Como ya saben En este video vamos a hablar Sobre los famosos como nosotros El otro grupo fue el Es que Estamos dominados como a los premios youtubers famosos Ok, no No olvides seguirme en todas mis redes sociales Que están allá abajo Ya somos muchos Espero seguir creciendo más Aquí es el video de hoy No olvides darle me gusta Si quieres seguir viendo mis videos Espero que les haya gustado muchísimo Si te dejan los videos Compartir con todos tus amigos A darle me gusta Suscríbete con un botón rojo Ok, por acá O por acá No sé Y darle En la campanita Porque hago así Y no me voy a poner ni una imagen No olvides seguirme en mis redes sociales Por allá abajo Estoy muy activo en mi página De Facebook Entonces quiero que No olvides darle un me gusta Y nos vemos en la próxima Uy No vuelvo a hacer eso Adiós Para acabar este video Quiero mandarles Un saludo Pequeño A mi amigo Jason Pazú Y al de Alejandro En resumen País Gamer Y a A A Super Armando Custodio Que acabo de subir su video también Hoy O ayer Hoy Que está super mega recontada Chévere Espero no lo miren También va a estar por abajo Los videos de ellos Sus canales Y Nos vemos en el próximo Video que es el Domingo O sábado No sé cuándo Pero más o menos Los sábados Se estará grabando Bye Bye